Quiero poner encima de la mesa la importancia para este equipo de gobierno y para este alcalde de establecer los logros que tenemos en este ayuntamiento a través del consenso y el acuerdo. Es la determinación que tuvo ayer el Pleno Municipal de incorporar a Fuenlabrada en la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. Quiero hablar de este consenso porque lo planteamos desde el equipo municipal, desde el equipo de gobierno, lo planteamos al resto de grupos políticos para que lo apoyaran y agradecer desde aquí también que se sumaran a esta iniciativa. Una iniciativa que es muy importante en la medida en la que yo voy a intentar explicarles, en la medida en que vamos a hacer que Fuenlabrada sea una ciudad moderna, vinculándolo a todo lo que tiene que ver con políticas de mayores. Saben que hemos hecho en los últimos dos años una apuesta muy importante en política de mayores, con la apuesta en marcha del Centro de Mayores de Ferrer y Guardia y con la apuesta en marcha del Centro de Mayores de Loranca. Hemos hecho una apuesta muy importante con las actividades que se desarrollan no solamente con estos centros, sino también con las distintas asociaciones de mayores del municipio. Y lo que entendíamos es que teníamos que dar un paso más y es sumarnos a esta red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. No es una red al uso, es verdad que hay muchas veces que tomamos iniciativa de sumarnos a compromisos, sino que es una red que está promovida por la Organización Mundial de la Salud y en la que se nos va a atestar aquellas políticas que pongamos en marcha. Hay que señalar que se van a llevar actuaciones en ocho áreas que tienen que ver con el entorno urbano y social. Estamos hablando de salud, de calidad de vida, de espacios al aire libre, de edificios, de transporte, de participación social. En definitiva, estamos hablando de que queremos que Fuenlabrada sea una ciudad que, si es amigable con los mayores, es amigable con cualquier tipo de colectivo. Y esto yo creo que es fácil de entender por cualquier persona. Esto es un trabajo que no es inminente, es decir, que nos sumamos a esta red y lo que nos obliga, y me gustaría que resaltaran, que nos obliga o nos comprometemos la ciudad de Fuenlabrada, es a trabajar en esta dirección y a cumplir con unos estándares que vendrán, igual a ustedes les suena esto, pero vendrán a comprobar, a evaluar, que los cumplimos. Creo que es muy importante, y no voy a decir por qué, pero ustedes todos lo saben, que es muy importante que vengan de otras organizaciones, de otros espacios, a decirnos que hacemos las cosas bien. Y aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es comprometernos a hacer una ciudad donde la convivencia, donde la vida diaria de las personas mayores sea lo más confortable posible, porque eso va a redundar en beneficio del resto de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad.